Bueno amigas, saludo, llegó el momento más esperado, vamos a ver, vamos a ver, me pega mucho el sol, llegó el momento más esperado, el día de hoy es el día de la batalla, los moros un cristal en el castillo, esto es muy temprano, tengo los anteojos puestos porque te juro no me da mala cara, los moros van a tomar el castillo, va a haber un desfile, va a haber armas, va a haber un quilombo terrible, y nada, después a la tarde, no voy a hacer espobrear, no voy a decir que es lo que pasa, pero bueno, ahora se viene la toma del castillo, el día número 4 de la fiesta de morfis, creo que es el 4, ¿no? ¿es el 4? Ya me remarie. Ahora está pasando lo increíble, están los bomberos mojando todo el piso, porque como la pelea son bajan unos fusiles gigantescos con mosquetones, llenos de pólvora, disparando, se cae la pólvora en el piso, y eso puede provocar incendios, la forma de que no sean tan graves es mojando un poquito y aún así todavía se hace en focos de fuego increíble realmente increíble vamos a ver qué pasa no tengo tapones me estoy preocupando muchísimo por la salud de mis orejas y 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 bueno me escapé un poquito del lugar porque te juro me estaba matando las orejas pero perdí varios decibeles auditivos estando ahí aparte tipo cada que disparaban yo los veía disparar pero igual me asustaban o sea es como trae polvo a un condenado y ahí sigue y ahí sigue yo vengo hay que esperar un poco porque a ver que pasa todo el mundo que tenía tapones y 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